¿Qué pasa Warhammeros? Bienvenidos de vuelta una vez más aquí a Mundo Warhammer, vuestro canal de Warhammer Fantasy y Warhammer 40.000 en español. Soy Mayor Z y os traigo algo muy especial y es Call of Warhammer de vuelta, el padre, aunque no oficial, de Total War Warhammer, la modificación más tocha actualmente para el medieval 2 Total War que sigue su curso en desarrollo con Botet Alternative Cut, Beginning of the End Times, el corte alternativo, la submodificación de la submodificación del gran mod de Warhammer para el medieval 2 Total War y es que tengo noticias que os van a parecer increíbles y es que Mayor Cetus va a formar parte gracias a esta modificación del universo de Warhammer Fantasy. Va a ser un personaje que va a formar parte de la facción de Estalia, la España de Warhammer Fantasy. Si nos vamos a la gran campaña y seleccionamos, ahí está, los reinos de Estalia, una vez juguemos, podremos encontrar a Mayor Cetus en la parte inferior izquierda del territorio estaliano. Esta versión que estáis viendo ahora mismo, con todos vosotros aquí en Mundo Warhammer, es, de hecho, un acceso anticipado que tengo yo, el buen Kalaikoi, por cierto, suscriptor del canal, me ha brindado acceso a toda esta versión, así que esto de momento no lo podéis jugar, ya os avisaré del momento en el que lo tengáis. Hay nuevas facciones, se han reworkado un montón de cosas, tiene todo una pintita genial, también han trabajado en, bueno, organizar un poco la música, porque había unas cuantas tracks que eran un poco mierder dentro de Call of Warhammer, las han quitado, han metido nuevas unidades, han pulido un montón de cosas, de verdad, está absolutamente genial, y ahora mismo están, de hecho, bueno, trabajando en el balanceo, en equilibrar las unidades de diferentes facciones. De hecho, me comentaban, que si nos vamos a batalla customizada y nos metemos aquí, pues veremos que las facciones a partir de Estalia y Tilea no estarían todavía balanceadas, sin embargo, con el resto incluso podría mostraros material y demás. Que, en fin, me comentaban que todo se puede ver, salvo algún pequeñito error, está todo perfectamente jugable, desde un punto de vista visible, pero que no estaría para jugar de forma seria el conjunto este último de facciones, incluyendo pues Tilea, Estalia, Arabia, las bestias del caos, Pestilence, luego también Marienburgo y hasta el Ducado de Musillón. Pero fijaos lo que tenemos, nos han metido hasta los Halflings. En fin, hoy no vengo a hacer review de lo que está por venir con Call of Warhammer, todo esto lo reservaremos para otro vídeo. Me quiero centrar en lo que es la vida con Estalia, con Call of Warhammer, y en cómo sería jugar con Mayor Cetus, y además quiero que lo veáis, porque tiene todo su modelo en el juego. No es solo como que hayan metido la imagen para el modo campaña, está metida la imagen, pero además se han currado un modelo que está guapísimo, ya lo veréis. Además, mis fans de Mountain Blade y también de Life is Feudal, bueno, pues encontraréis similitudes, ya veréis la heráldica del personaje. Vámonos a Single Player, vamos a irnos a Grand Campaign, y vamos a empezar con la buena Estalia. Eso sí, relajad un poco las rajas, porque esto no es el primer episodio de una campaña, porque desde luego sí se podría hacer una campaña, y me encantaría hacer una campaña. De hecho, también en parte ahí reside el guiño, los propios desarrolladores de Call of Warhammer han querido meterme a sabiendas de que soy español, y de que me encanta Estalia, y de que a vosotros os encantaría verme en campaña con Mayor Cetus en el juego. Entonces, ya cuando salga la versión final, o cuando yo tenga el acceso anticipado, con una versión ya que tenga cero fallos, o cercano a cero fallos, o todas las facciones perfectamente equilibradas, entonces ya nos meteremos a jugar, por qué no, con Estalia. O sea, de verdad que tiene una pinta pulidísima este buen rollo. Ya veréis cuando lleguemos a campaña los modelos que vamos a poder ver, la disposición un poco de todo, y la cantidad de lore que hay metido en todo esto. Empezamos con Estalia. Esta sería Estalia con Magrita por aquí, y un poco más arriba, más al norte, ciudades como Vizeaya. Lo recuerdo una vez más, Estalia es en Warhammer, la España de Warhammer Fantasy. O sea, en este universo se intenta representar un poco toda esa historia de conquistadores y tal, y bueno, pues, Vizeaya es Vizcaya, Bilbali es Bilbao, ¿no? Entonces, es curioso porque hay una gran representación como del País Vasco en Warhammer Fantasy. Magrita no sé si sería una especie de Madrid, y por eso empieza con MA, pero bueno, veis que es línea costera. En fin, Estalianos y Tileanos son buenos navegantes, también muy buenos y renombrados mercenarios, y entre otras cosas, piqueros. Entonces, vamos a encontrar que tendremos unidades de los Tercios y demás. Bandoleros gringos, todo este rollo de cosas, ¿no? Fijaos aquí, bandoleros gringos, Tercios Estalianos, y Estalian caballeros. Las unidades Estalianas se parecen un poco a las imperiales en cuestión de stats. Están, pues, más o menos bien acorazadas, y bueno, cumplen diversos papeles. Es un ejército bastante, bastante variado. La cuestión es que no tenemos maquinaria de guerra quizás tan pesada, pero sí a cambio piqueros, ¿no? Y bueno, tenemos diversos personajes que si escudriñáis mucho en el lore, pues vais a poder reconocer, o por lo menos guiños, a las diferentes artes ocultos de... o bueno, practicados en Estalia, ¿no? Aquí tenemos a... el Águila Última como líder de facción. Ahí pudiendo reclutar aquí cosillas guapas, con todos sus traits. Pero como heredero de facción, tenéis a un personaje que todos vosotros en el canal conocéis de sobra. Glorious Leader Mayor. Lo ha puesto, de hecho, no como Mayor Cetus, al menos ahora, de momento. Yo pensaría que quedaría quizás como más oficial... oso, ¿no? Por así decirlo. El meter Mayor Cetus. Pero Mayor se entiende bien también. Es como un divino tipo, vamos a decirlo así. Es, pues, el claro heredero de la facción de Estalia. Como si fuera el segundo al mando, en la cadena de mando de estas facciones o reinos estalianos. Y pone que es un comandante natural. También bastante apropiado y dedicado en temas religiosos. Con aptitud a las matemáticas. También como una persona que sabe en lo que se anda. Y también como que sería alguien generoso en el juego. Yo os puedo decir que, para empezar, aptitudes para las matemáticas no tengo muchas. Así que quiero que quede bien claro que estamos ante un juego de fantasía. ¿Vale? Es un universo de fantasía. Y en este universo de fantasía no tengo solo una armadura medieval, sino que también tengo aptitud para las matemáticas como una de mis grandes habilidades. Fijaos que está aquí esta buena imagen. Que está tomada, de hecho, de una especie de splash art que creó un artista, una suscriptora colombiana, creo que era, con la armadura y todo, con lo cual da muchísimo el pego. O sea, de hecho, aunque no se vea bien, lo que hay debajo de mi cuello sería mi armadura, ¿no? Pues este mismo personaje entra en combate, como os digo, con todo su modelo y demás. Ya lo veréis con todo lujo de detalles. Pero empezamos en Los Cabos, como para lanzarnos a la exploración incluso de Lustria. También podríamos volver por aquí y, bueno, pirarnos un poco a lo que sería todo el viejo mundo y demás. Fijaos en el minimapa, como según nos vamos moviendo, ¿vale? Pues tenemos más espacio abajo y arriba. Que esto no se detiene, ¿vale? Tenemos aquí Ulzuan y demás. En fin, no voy a estar viendo mucho estas cosas. Tan solo me voy a detener a cargar aquí partida con Mayor Cetus para que lo veáis directamente en un buen combate. Lo dicho, todavía faltarían cositas por equilibrar y demás, pero hay cositas muy guapas. De hecho, habéis oído la música. ¿No os inspira un poco en plan rollo épico, pero con cierto toque de temática española o ibérica? Pues ahí está un poco la intención. De todo este mod ahora, con Call of Warhammer. Y es que han metido música temática para cada una de las diferentes facciones. Y eso incluye, por lo que parece, Stalia. Entonces, se han eliminado canciones antiguas. Se ha intentado limpiar un poco el juego de tracks que no eran muy buenas, la verdad. Estaban mal elegidas. Y luego se ha dotado de tracks nuevas a cada una de las diferentes facciones. Y pues aquí estamos en Escape and Blight. Cerca de un montón de ejércitos de los Skavens con Mayor Cetus, ya con unos tres o cuatro turnos habiendo pasado más o menos del inicio en campaña. Así que vamos a levantar el asedio y vamos a ver en combate al glorioso Mayor Cetus. Luchamos en Call of Warhammer. Luchamos. Vamos directamente a la batalla con todo nuestro ejército estaliano para que veáis parte de lo que os espera cuando salga esta enorme modificación. Algunos pensarían, Mayor Cet, ¿cuál es el objetivo de jugar Call of Warhammer a día de hoy cuando ya ha salido Total War Warhammer 1 y 2? Pues la verdad es que está siendo desarrollado, ha sido desarrollado por verdaderos fans de Warhammer, gente que le encanta profundizar en el lore y se nota toda esa dedicación. No digo que esto no se note en Total War Warhammer. Total War Warhammer es toda una pieza de arte. Sin embargo, en Call of Warhammer vamos a ver cosas que en el otro lugar no vamos a ver. De hecho, os puedo ir adelantando para luego lo que va a ser el análisis y vista un poco más en fondo de todo lo que tenemos ahora que nos han metido a los Halflings, a los Medianos. Hay toda una facción, digamos, de la Asamblea y demás. Y luego veremos también que hay una facción de Amazonas. O sea, tendremos incluso unidades de las Amazonas dentro de las cuales encontramos a los que bien podríamos llamar los Conguitos. Siempre me viene a la mente la idea de Conguito, no por referencia racista, sino porque hay unas chucherías, hay unos dulces en España que se llaman los Conguitos. Pero me estoy refiriendo a los Pygmeos, eso es, los Pygmeos, de Pygmies, de Warhammer Fantasy. O sea, tenemos a los Pygmeos, que es una unidad que me encanta, es una facción cuyo lore me parece muy curioso, de Warhammer Fantasy. De hecho, no sé si era de los años 80, o sea, muy, muy antiguo. Entonces, tenemos un montón de cosillas, pero de verdad que está repleto. Cosas que no tenemos luego en Total War Warhammer. Y de verdad están empujando todo esto adelante. Anteriormente, Call of Warhammer tenía un montón de sub-facciones, de hecho jugables, en batalla customizada y demás. Te separaba el imperio en muchísimas provincias, el caos en diversos poderes y demás. Entonces, ¿qué ocurre? Como tienes una limitación de slots, de unidades y de facciones en el juego, hay que seleccionar. No se puede partir el imperio y tener un montón de otras facciones. Entonces, con Beginning of the End Times y ya con este Alternative Cut, con esta especie de sub-modificación, lo que han hecho es seleccionar las facciones verdaderamente independientes en cuestión militar, cultural y demás. Entonces, no va a haber tanta subdivisión. O sea, Marienburgo está, por ejemplo, separado del imperio, pero no vamos a tener a Talavain, Talavetland, Ostland y tal, porque consume un montón de slots de facción, de posibilidades de facción, que en este momento se están empleando para Reinos Ogros, Enanos del Caos. O sea, todo esto ya lo tenéis como facciones, lo que, por ejemplo, veremos en el futuro, a día de hoy, podemos comentar, en Total War Warhammer 3. Y bueno, pues aquí están las unidades y vamos, sin más demora, a ver a Mayor Cetus. ¿Dónde estás, Mayor Cetus? Aquí te tenemos. Vais a ver el modelo. Es un auténtico cachondeo, porque además está tope de bien hecho. Vamos a meter un poquito el zoom en torno a la zona. Ahí está. Le podéis ver perfectamente, un poquito más adelante. Es sencillamente genial. Con el puto oso. Recordemos que el puto oso, ese oso que utilizo de heráldica, viene de todo un meme que se generó con Age of Empires 2, cuando, en mitad de una partida, me mataron unos cuantos osos salvajes a mis aldeanos. Entonces, ahí voy con armadura, voy con mis colores favoritos, el negro y el naranja, y luego con el oso en amarillo, que es tal cual como llevaba la heráldica en el juego de Life is Feudal, cuya serie tenéis en Mayor ZT Gaming. De hecho, tenéis link abajo en la descripción a toda una tienda donde encontraréis camisetas y sudaderas de todo lo que es la heráldica del puto oso. O sea, esto es real. Si no lo conocíais, ahí estaba por ahí pululando, y que veáis que ahora mismo, pues está plasmado en todo un juego. Es brutal. Podéis jugar con Mayor Zetus si empecéis una campaña con Stalia cuando salga lo nuevo de este buen Call of Warhammer. Pero lo mejor no acaba en el look, porque fijaos que se han currado hasta la cara. O sea, la cara, ¿vale? No es una cara random. O sea, me han hecho el pelo. Me han hecho el puto pelo, colega. Me han hecho todo el buen pelo. Y sí, lo estáis viendo bien, por si alguno se ha percatado ya, tengo un remo a la espalda. Lo mejor de todo es que si me identifican por un meme, ese es el del golpe de remo, dado que fui el creador de la página en Twenty y Facebook de Quiero que Justin Bieber reciba un golpe de remo, y además utilicé todo esto del golpe de remo para otras cuestiones, y bueno, pues me ha metido un remo a las espaldas. Lo más gracioso de todo es que el meme del puto oso, que se fortaleció y se convirtió en heráldica con Life is Feudal, con esa serie, pues bien, en esa serie bueno, hay una herramienta que es vital para modificar el terreno, es un MMORPG, y la gente pues trabaja ahí como si fuera, yo que sé, te va a poner de alguna forma mal comparado los sims, ¿no? Pues eso, puedes trabajar sobre el terreno y lo haces con una pala. Y la pala, curiosamente, pues claro, se parece mucho a un remo. Entonces, voy con mi espada, tengo esa pintaca con la armadura, voy con la heráldica, y además traigo el buen remo a la espalda. Lo único malo es que en mi primer intento de jugar con Stalia, morí muy rápidamente, y de hecho perdí a Mayor Cetus. Me comentó el desarrollador que todavía queda por balancear los stats, y que sí, habría que hacer a lo mejor al personaje más fuerte, o por lo menos darle, bueno, pues unos guardias, una escolta que no fuese de tiradores, porque esto fue raro, de hecho se lo comenté y me dijo que efectivamente que faltaba por meter escoltas correctas a diferentes facciones. Y pues eso, en este caso voy con tiradores, con bandoleros gringos, y a lo mejor lo más obvio sería que hubiese aparecido con espadachines o demás. Pero no vamos a ser muy quisquillosos por ahora, solo vamos a tener cuidado de no meter a Mayor Cetus en batalla demasiado pronto, como para que nos lo maten. Y bueno, ya de paso podréis ver un poco las unidades de todos estos estalianos, que ahí están con todo lujo de detalles. Lo que más mola también, en cierto modo, es que hasta está de puta madre hecho el tema de la heráldica. Que fijaos que está ahí con el león, meten ahí también un toro, o sea, en plan, lo que es simbología pura y dura de lo que podría ser a lo mejor león, en referencia a Castilla, o un águila que siempre queda bien, siempre ha sido algo muy guarjamero, y encima también, en cierto modo, sería referencia del águila imperial española. Y pues eso, el toro la verdad es que entra adentro bastante bien. O sea, un poco jugando ahí con los estereotipos y demás, que es un poco lo que pues hace Warhammer, ¿no? Y vamos a ver, porque tengo muchísimos tiradores, ¿eh? Vamos a colocarlos un poco más o menos bien, algo así. Un grupo... No, vamos a quitar el grupo, que no sé cómo puede salir eso. Y ahora... Un momento. Espadachines, piqueros y espadachines. Eso es. Vamos a enfrentarnos a estos buenos escadens. O sea, puede que os pareciese una cuestión de coña cuando visteis el título de vídeo, cuando debisteis de ver ese título de vídeo en el que estoy grabando ahora mismo, pero... Pero es cierto. Es cierto. Aquí estamos, en el universo de Warhammer Fantasy con Major Thetis. Un... Un sueño hecho realidad. Por lo menos para mí, y sé que muchos tenéis ganas de ver más de esta cuestioncita. Es no solo un guiño de cara a mí, sino también de cara a todos vosotros que habéis estado siguiendo todos los contenidos de Warhammer Fantasy desde Major Thetis Gaming y desde Mundo Warhammer. Así que... Kalaikoi y compañía, muchísimas gracias por todo lo que estáis haciendo. No solo por este detalle, sino por toda la obra de fondo de la cual ya era fan de antes y demostrado que era con la cantidad de vídeos que ya he subido sobre el tema. Pues bien, ahí están preparados los estalianos y lo mejorcito es que hasta te disparan un poco por filas ahí, ¿no? Está genial. Porque tú, a día de hoy, cuando juegas con Total War Warhammer, imagínate con Estalia, que además tendrías que jugar con un mod, o sea, no puedes jugar de base, estarías jugando con reskins, del Imperio. Aquí en Call of Warhammer está hecha la facción y además es que está hecho, lo dicho, con todo lujo de detalles basándose en antiguas revistas o demás, suplementos, en lore, o sea, de allá donde se pueden basar, ¿no? O sea, no mete mano y licencias creativas propias casi y solo es cuando, o es potencialmente cuando, digamos, son cosas de las que no se sabe tanto, ¿no? Conforme a lo que se tiene del lore. Y aquí están los Scabents que de momento están pillando lo suyo y vámonos, 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 vámonos. Retirada, retirada. Tras las líneas de picas, vamos. Me han pillado aparte, bueno, pero poca cosa, poca cosa. Ahí ya está. Los piqueros de tercio de Estalia salen adelante, o sea, trasfondísticamente, los estalianos serían grandes enemigos no solo de los Scabents, sino también de los árabes, o sea, de Arabia. Y tendrían, pues, una buena caballería, buena infantería, bueno de todo, sin tampoco sobrarse, o sea, tampoco son, en plan, elegidos del caos, pero sí que estarían fenomenal. Oye, que me están viniendo con armas aquí tochísimas, tú, y me están disparando encima al general. Me están atacando. Está Mayor Cetus ahí ya flexionado. Cuidadito, eh, cuidadito. A ver, vamos a correr por aquí y vamos a dejar que nuestras unidades de combate cuerpo a cuerpo se den media vuelta. Que me están llegando las ratas ogro de la campana gritona. ¡Oh, chaval! Claro, ratas ogro contra esto ya va a ser un poco un problema, ¿no? Parece ser que el ejército inicial de los scavens se ha pillado. A ver la campana gritona. Ahí está. Que es que encima, o sea, el Medieval 2 tiene sus años, ¿eh? Y sin embargo, los gráficos aquí los han empujado, sobre todo, dependiendo de algunas unidades, o sea, pero bastante lejos. O sea, el modelo de Mayor Cetus mismamente tiene mejores gráficos que cualquier comandante o capitán original del Medieval 2 Total War. A todo esto, por si acaso, por si queréis iros preparando, os dejo el linkazo abajo mismo, en la descripción, a el Medieval 2 Total War ahí en Instant Gaming para que os pilléis al mejor precio. Madre mía, ¿me están disparando desde Atomar por culo? ¿Qué son? Los francotiradores estos de los Scabins. Oh, míralo. Míralo. O sea, luego fijaos, para que veáis lo bueno, ¿no?, de Call of Warhammer, de este Alternative Cut, que de hecho ha llegado más lejos que el Call of Warhammer original. O sea, es la secuela, vamos a decir. Y es que te incluye unidades que no están a día de hoy en Total War Warhammer. Quizás, por ejemplo, estas unidades entren en forma de DLC dentro de un tiempo. Pero de momento, madre mía, chaval, qué movida. ¿Dónde está Mayor Cetus? Está aquí casi a punto de lucharlo, ¿no? Vamos a meternos en combate cuerpo a cuerpo. A lo mejor me la juego. Ya os digo que este Mayor Cetus es un poco débil, al menos en esta versión. Pero de momento, ahí está preparado para luchar. Venga, venga. Metiendo bien. ¡Ya ha muerto! No. ¿Sí? ¿No? ¿A medias? ¡Se levanta, se levanta, se levanta! ¡Salvada Mayor Cetus! Pelead por vuestro emperador. No hago nada más que caerme al suelo, colega, es lamentable. Pelea, cabrón. Pelea. Ahí le está dando ya con un poquito más de ganas. Venga, venga. Mata un Skaben, por favor. Mata un Skaben aunque sea. Mátalo, mátalo. Bueno, parece que ahí hemos colaborado matando un Skaben. Cuidado que me rodean, eh. Cuidado que me rodean. ¡Venga, venga Mayor Cetus! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no! Mayor Cetus, levántate, 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 levántate. ¡Madre mía, chaval! ¡Qué torpeza en el combate! Pero bueno, por lo menos duro, ¿no? ¡Vamos, vamos! ¡Por favor! ¡Mátalo! ¡Mátalo! A ver, mi caballería, que llegue rápidamente, que no me fío de este combate. ¡Venga, por favor Mayor Cetus! Confiamos en ti. Confiamos en ti. Poco, pero confiamos en ti. ¡Venga, por favor! ¡Mata a una puta rata! Por tu vida. Bueno, hemos matado al general enemigo. Y parece ser que se retiran, se retiran. Bueno, pues yo diría que Mayor Cetus no ha matado a nadie, pero ha durado, se ha defendido en la batalla hasta que han oído los enemigos. No, pero creo que esto es porque el comandante o el capitán coge en parte los atributos de la propia unidad, entonces, bueno, son fusileros al fin de cuentas y no iban tampoco a brillar en melee, ¿no? es lo que os estaba diciendo al principio en torno al tema de, bueno, pues meterle otro tipo de unidad para guarnición y demás. Y aquí están las ratas de asalto, las Storm Vermin. Las Alimañas, que ahora están oyendo. Bueno, y han caído los dos generales, Skaben. Los buenos tercios, chaval. Ya está, ya está, buenísima. Pues por aquí vamos a rodear a las ratas de asalto, que de momento me estaban aguantando. O sea, de verdad, voy a querer hacer una buena campaña con Stalia. Ya amenazaba desde antes, pero encima con este pedazo de mod y con un personaje dedicado no lo voy a poder obviar. No lo tenía pensado hacer, o sea, no tenía pensado obviar la campaña con Stalia, con Call of Warhammer, pero ahora mismo es que tengo todavía más razones para jugarla. O sea, de alguna forma Call of Warhammer con este Alternative Cut parece que tiene como más calidad en el sentido de que está mejor pensado, está mejor empleado el tema de los slots sobre todo del juego y realmente suben la calidad general de la modificación porque antes tenía muchas cosas y tal, pero en cierto modo se notaba no sé si decirlo así un poco marruyeron en el sentido de que algunas cosas eran todo reskins y tal y a veces los reskins son necesarios pero es mejor emplear esos slots en unidades nuevas desde luego. Y el tema de que hayan quitado la música de mierda de corte ruso que había como de película de serie B también ha estado bastante bien. O sea, ese tipo de cosas me sacaban del gameplay me sacaban del juego me desconcentraban y no era lo mismo. Así que ahí estamos Call of Warhammer Voted Beginning of the End Times Alternative Cut Y es que encima dependiendo de la facción que ahora tenemos nuestra musiquita que es genial. De verdad recibo esta realidad esta aparición en Call of Warhammer con un enorme agradecimiento me siento muy contento me siento lo dicho muy agradecido muy orgulloso porque como os he llegado a comentar un poco antes de pasada Call of Warhammer para mí es claramente la modificación el proyecto que dio alas a Total War Warhammer o sea que dio paso a Total War Warhammer porque ya existían juegos anteriormente que eran como un poco Total War y era obvio que Creative Assembly podía hacer un buen trabajo y que Warhammer y Total War se podían hermanar o sea ya había intenciones por parte de Games Workshop de hacer un juego de este calado pero fueron las modificaciones lo que yo creo sin ninguna duda que alimentó la posibilidad real de que se pensasen el hacer un juego de toda esta temática entonces hubo un Total War Warhammer se llamaba así Total War Warhammer en el Rome 1 Total War y también hubo un Total War Warhammer en el Medieval 2 pero que no se terminó de desarrollar entonces Call of Warhammer es el gran proyecto fue la antesala de verdad de Total War Warhammer entonces lo dicho estar aquí es en cierto modo como una especie de sueño hecho realidad Mayor Cetus con todos vosotros espero que os haya encantado fijaos que tengo ahí mis ítems mágicos ahora mismo y todo o sea está brutal y encima también otra cosa que es importante adresear me da la sensación de que esta versión de Call of Warhammer es mucho más estable tampoco lo he probado a muchos turnos vista pero es mucho más estable o tiene pinta de ser más estable más trabajado con menos bugs y tal que el Call of Warhammer original he hablado con el desarrollador principal de esta modificación que bueno de momento parece que está abierto a que bueno pues le haga yo una entrevista y comentemos acerca de todo lo que Call of Warhammer tiene que ofrecer su desarrollo su futuro su pasado y demás pero de momento os adelanto que es básicamente la secuela dentro de lo que podríamos decir oficial de Call of Warhammer porque bueno dentro de las modificaciones no hay nada 100% oficial hay gente que recoge el testigo sin más y yo me acuerdo por ejemplo que bueno yo estuve trabajando en Star Wars Conquest una de las modificaciones más conocidas de Star Wars fui el líder de facto de todo ese proyecto pero lo fui una vez pues el creador original el impulsor original dejó el mod dejó de trabajar en el mod entonces dentro de todos los mods hay diferentes etapas yo creo que con cierto grado de humildad y corrección pues esta gente ha querido siempre meter subtítulos a Call of Warhammer para que quede bien claro que es un nuevo paso una nueva entrega y que es un equipo ligeramente distinto el que lo está llevando y demás pero básicamente esta gente lo que hace es recoger el testigo del Call of Warhammer original y básicamente os puedo decir que Call of Warhammer Botet Alternative Cat es sencillamente y sin más palabras y más cuestiones la nueva versión de Call of Warhammer o sea tomáoslo como si fuera una especie de subtítulo como el que dice Rome 2 Total War Emperor Edition porque vais a ver y esto es que lo veremos con más atención y demás con más tiempo en un próximo vídeo la cantidad de diferentes unidades y posibilidades que hay aquí dentro incluyendo por ejemplo el reino de Kislev ahí lo tenéis con esas unidades de osos así es caballería de osos jinetes de osos claro decir caballería cuando hablamos de osos es un poco incongruente o un poco incorrecto si no es caballería ¿qué sería? ¿os sería? en fin ahí lo vamos a dejar espero que os haya encantado esto es un acceso anticipado de momento no lo tenéis por supuesto tenéis en moddb.com el Call of Warhammer antiguo pero habría que esperar a que saliese esta versión sin embargo creo que podremos jugar unas cuantas partidas y como os comento ver las unidades nuevas que hay incluyendo a esos buenos pigmeos metedle un buen pedazo de like dejadme un comentario para saber qué os ha parecido y sin más nos vemos en la próxima jih-ha 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 Gracias por ver el video.